El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, en la ley que se aprobó ayer, queda exactamente igual. Nosotros estamos terminando un proyecto de ley que es la Ley de Turismo, que no la tenía la provincia. Y en la Ley de Turismo creamos la Agencia de Promoción y Difusión Turística, que es un desprendimiento del Ministerio, lo preside el Ministro de Turismo, que está integrado por sector turístico de cada una de las regiones de la provincia y de los municipios. Este es un ente autárquico que funcionaría con el público no estatal, el cual se encarga exclusivamente de todo lo que es la promoción y la difusión turística. Y el Ministerio actúa sobre lo que es la fiscalización, regulación de servicios, demás, y todo lo que es áreas protegidas. ¿Tiene una parte privada importante? Sí, es la fundamental, porque el objetivo fundamental es definir políticas de promoción en forma conjunta y decidir los lugares en los cuales vamos a participar. Hoy el mundo turístico es muy amplio y nosotros tenemos que definir mercado. Definir mercado es decidir a dónde vamos a hacer nuestras promociones. Y la idea es que no sea unipersonal, sino que sea en forma conjunta con el sector privado y los municipios. El presupuesto tiene una autarquía de funcionamiento, permite que se genere fondos propios, que puedan conseguirse fondos externos y que no estén sujetos a las cuentas oficiales, sino que va a tener su propia administración, es una administración privada y, por lo tanto, es mucho mayor agilidad en el movimiento de fondos. Gracias. 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 Gracias.